Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron de mi alma eterna fe de amar. Anhelos de carichas, de pesos y ternuras, de todas las tusuras que han podido brindar. Aquellos ojos verdes serrenos como un lagúr en guías quietas aguas. Un día veniré, no saben la tristeza que en mi alma dejaron. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Que todas las tusuras que han podido brindar. No saben la tristeza que en mi alma dejaron. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré.